Pues una auténtica aventura, muy felices de poder habernos organizado para venir a este viaje y bueno, muy por encima de lo que te puedes imaginar. Tienes que venir a vivirlo porque no te lo puedes imaginar. Sí, esto no es un viaje, esto es una experiencia. Los hoteles y todo estupendo porque están muy bien ambientados en lo que es la India y el entorno de cada ciudad y una pasada, una experiencia pues cada hotel y cada ciudad que hemos visitado. En Rajasthan estuve hace años, pero es una manera de hacer la India totalmente diferente en moto. Es brutal, los olores... ¿Pero huele mal o qué? No, 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 es espectacular. Las especies, la luz, todo. En moto es todo muy diferente que hacerlo en una furgoneta, por ejemplo. La noche del desierto. La noche del desierto es espectacular. Una experiencia brutal. Sí, ¿no? En todo sentido. Una experiencia de vida. Y 100% recomendable. 100% recomendable. Muy recomendable. Una introducción a la India buena. Muy bien. Bueno, pues... Último momentito de descanso y seguimos. Nos queda una hora para ir a Udaipus. Ya veréis qué pasada de ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!